Hola, soy Claudia Esparza Iturbide, catedrática de la Universidad Autónoma de Guadalajara y publicista. Por más de 25 años he desarrollado campañas de publicidad a nivel nacional. Ven a la Universidad Autónoma de Guadalajara a estudiar la licenciatura en ciencias de la comunicación. Aquí te capacitaremos para realizar maravillosos planes creativos, planes publicitarios y planes de medios. La Universidad Autónoma de Guadalajara en su carrera de ciencias de la comunicación, créeme, es la mejor opción.